Bueno, vamos a hablar con Araceli y este caso que denuncia una madre con relación a una niña menor de edad. Adelante, contanos los detalles. Mercedes Aníbal, nosotros estamos ya viniendo. Primero Villa Ayes, en un caso de un acosador serial que estuvo atacando a varias señoras, a varias mujeres en distintos horarios la semana pasada, cerca de una institución educativa. Cruzamos Benjamín Acebal, llegamos hasta Cerrito. Hoy a las 1 de la tarde una niña de 9 años que venía a acompañar a sus hermanitos a la escuela fue acosada por dos hombres e intentaron raptarla de terror lo que está pasando en esta zona del país. Y estoy acá con la mami. ¿Qué fue lo que te comentó tu pequeñita señora? Sí, ella le trajo a su hermanito en la escuela. Porque yo estaba por IPS con la otra criatura que está más pequeña de ellos. y al llegar a la escuela le dejó a su hermanito en el aula de ida en casa. Ella miró que estaba una moto en dos muchachos y que le estaba controlando, como dicen, me dijo ella, ¿verdad? Controlando y ella se iba despacio y como que le miraba demasiado, ella se dio la vuelta otra vez. Viste que la casa de su tía está al lado de la escuela. Y se dio la vuelta y vino otra vez en casa de su tía porque tenía miedo. Y al venir a la casa de su tía salió su cadena de la bici. Y al poner bien, al acomodarle su cadena, ella no pudo porque tenía miedo, ¿verdad?, de los dos muchachos. Y ella dice que vino junto a ella. Y ahí ella corrió, corrió, pero cerquita ella estaba en la casa de su tía. Y al llegar ahí le dijo a su tía que dos muchachos encima de una moto que le querían agarrar. Y ahí lo que... Agarrarle la ropa. Y ella no sintió nada, pero ahí, o sea, su tía dice que había un camión que vio que le iba a agarrar a ella y que le gocinó. Esto ocurrió sobre esta calle, ¿eh? Esta calle, sí, esta calle. Ella se iba acá y la de la moto estaba a aquello lado. Bueno, ¿y de la moto nadie? Acá los vecinos no te puedo decir nada, señora. Era la una de la tarde, pasando el mediodía ya era. Y casi todo el mundo ya, a esa hora ya no están afuera. Y así, ella tenía miedo. Yo me llamaron a casa y al llegar de IPS me llamaron ya lo ahí. Riendo, riendo. Bueno, suerte que una moto, una chica me dijo, me dijo, te voy a llevar. Y ahí me llevaron, me trajeron acá. Y yo a mi niña nomás lo le quería mirar porque... No, de allá lo vine así para mirarle a ella nomás lo yo le quería encontrar nomás ya lo a ella. Más de 100 metros. Sí. Qué lástima que no hay cámaras acá para poder ver si es que las características, la moto, lo que se sabe es que eran dos muchachos. Nadie te dijo si tenían casco o cómo estaban... Ella me dijo que no tenían casco. Pero eran dos muchachos, pero desconocido. Ella no le conoce a eso. No le dijeron nada. Yo le pregunté y no me dijo. Solamente que demasiado le controlaba y ella tenía mucho miedo de que... Después se dio la vuelta y vino hacia ella. Y ella pensó que le iba a agarrar y por eso lo que corrió mucho, pero se acercó a ella. Ella dice que... ¿Y acá toda la escuela, se movilizaron todos los vecinos? Sí, sí, todo, todito. Esa hora de entrada pues era. ¿Primera vez que está pasando algo así? Primera vez acá en una zona. ¿Escuchó los casos de Villa Ayer? ¿Esto que se han enseñado? ¿Todavía en las motos también? No, todavía. Pero yo, la nena nomás ya luego estaba... ¿Hicieron la denuncia que dijo la policía? Sí, ya, todito, sí, ya. Y van a hacer la... Eso es lo que le pedimos al intendente. Para que haga el... O sea, la recorrida de acá. ¿Qué comisaría está cerca acá? ¿Número 13? 13 creo. Pero vinieron, ¿eh? Sí, sí, vinieron. Le llamaron. ¿No suele pasar? ¿Por acá no suele realizar patrón? Sí, 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 a la noche, sí, pero de vez en cuando no lo hacen. Es que a la hora de la salida y la entrada es lo que pedimos más. ¿Y se habrán ido a la fuga por cualquier lado? ¿Estamos metros de la Trachaco? Sí. ¿Y eso? Porque nadie no vio ni... O sea, no le conoce a los dos muchachos. Ni sospechan, ni saben si son de por acá, vienen de otro lado. No, la verdad que no. No, ni idea. Primera vez que está pasando así. Y pedimos a ese, que se haga la recorrida constante por la zona. ¿Y acá las clases se suspendieron? ¿O no van a venir mal tus chicos, por lo menos, o hermanitos? No, yo hoy sí vinimos otra vez, ya. Pero acompañado de mí, yo vengo con ellos a la escuela. Qué peligro, hay tantas criaturas acá. Sí, muchísimos, sí, al lado. No, muchos son, muchos. Y eso nomás es lo que pedimos las autoridades. Mucha fuerza, señora, para tu nena también. ¿Nueve añitos tiene? Nueve años. Esto es tremendo. Sí, 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 eso sí, porque tres tengo y uno que era de dos añitos, yo le estaba por IPS nomás con él, estaba enfermito. Y muchas fuerzas, señora. Gracias, gracias. Esperemos de que esto sea un llamado a atención, porque tantos casos similares en una misma zona, una ciudad no tan alejada de Benjamín Acebal, no tan alejada de Villa Halles. Minutos más vamos a compartir el testimonio. La víctima de este acosador serial en la zona de Villa Halles, barrio San Roque, Mercedes Aníbal, en el noticiero 24 horas. Y es desgarrador, el miedo está instalado en estas ciudades. Más ahora lo que pasó, y pasa cerca de escuelas. Y hay cientos de niños en la institución donde ocurrió el tema del acosador serial Mercedes. Asisten 160 chicos, acá me imagino que mucho más, porque la infraestructura de la escuela es más grande. Y que haya pasado en plena luz del día, sobre una motocicleta otra vez, llama poderosamente la atención, y debería de llamar la atención de la Policía Nacional, que debería de trabajar para resguardar la ciudadanía. Sí, sobre todo ahora, mientras todavía se tiene muy pocos datos de esta persona, hacer un sistema de patrullaje en horario de salida de entrada de los chicos, porque de alguna u otra manera eso también va a alertar a este hombre y puede llegar a ahuyentarlo, ¿verdad? Para proteger, sobre todo a estos chicos que hacen esta caminata diaria. Gracias, Araceli. Gracias a usted, hasta luego.